Datos semiestructurados Cuando se diseña un sistema de información, el almacenamiento de datos específicos definitivamente estará involucrado, ya que generalmente, guardamos la información de un sistema en una base de datos específica. Los datos semiestructurados son datos que no se han organizado en un lugar especializado, como lo puede ser una base de datos. Pero que sin embargo, poseen información asociada, como lo pueden ser los metadatos, que hace que sea más fácil de procesar que los datos sin procesar. En los datos semiestructurados, las entidades que pertenecen a la misma clase pueden poseer atributos diferentes aunque estén agrupados, y el orden de los atributos no es importante. Estos datos semiestructurados se producen cada vez más y más, esto desde la llegada del Internet, donde los documentos de texto completo y las bases de datos ya no son las únicas formas de datos. Los datos semiestructurados son información que no reside en una base de datos racional, pero tiene propiedades organizativas que facilitan su análisis. Un ejemplo podría ser, un documento del programa Microsoft Word, este generalmente se considera información no estructurada. Más sin embargo, puede agregar etiquetas de metadatos en forma de palabras clave, y de otros metadatos que representan el contenido del documento. Esto hará que sea más fácil encontrar ese documento cuando las personas buscan esa clase de términos, ya que los datos ahora están semiestructurados. No olvidar que el documento aún carece de la compleja organización de la base de datos, por lo que no llega a ser completamente estructurado. Y recuerda que si quieres saber más, visita nuestro post original en nuestro blog, comparte esta información con tus amigos, nos vemos en la web. Gracias por ver el video.